Ya hemos probado WWE 2K16, el videojuego oficial de la liga más importante de wrestling. Como suele suceder con los juegos deportivos, con entrega anual, no podemos esperar una revolución en la licencia, sino más bien la continuación de la línea ascendente que sigue la serie desde que 2K se hiciera con ella. En primer lugar, hemos disfrutado del primer capítulo del 2K Showcase de este año, que al igual que la portada, estará centrado en la figura del mítico luchador texano Stone Cold Steve Austin. Para abrir boca, tendremos la posibilidad de revivir el combate por el King of the Ring del año 1996, cuando se impuso a Jake de Snake Roberts para proclamarse rey de la competición. Durante la trayectoria del hoy por hoy Hall of Farmers Stone Cold, ha habido momentos magníficos, por lo que habrá que estar atentos a cuáles deciden incluir 2K para ser revividos. Entre lo más destacable a nivel de jugabilidad, podríamos hablar del nuevo sistema de reversals, contraataques mucho más equilibrados, nuevos minijuegos para las acciones de pin y su misión, y una sensación global de mejora en la inteligencia artificial rival. En lo referente a lo visual, se han trabajado concienzudamente las animaciones y posibilidades de interacción entre luchadores, así como con el entorno. Todo ello unido al nuevo lavado de cara de las expresiones faciales que mantienen intacta la espectacularidad que necesita un juego así. WWW 2K16 pretende ser la entrega definitiva de la serie, al menos en lo que a Rooster se refiere. Más de 120 personajes tendremos a nuestra disposición entre estrellas actuales, divas, miembros de NXT y una buena colección de leyendas. Pero todavía falta por conocer muchos detalles referentes a otras modalidades de juego. Pero de momento podemos estar tranquilos, pues el desarrollo avanza con paso firme y el mimo con el que Jux está cuidando cada detalle es digno de alabanza.